Muy buenos días, gracias por acompañarnos hasta las 2 de la tarde en vivo por A24, lo justo y necesario con toda la información, por supuesto, con todo el análisis social que requiere la información actualizada. Tenemos que comenzar hablando de una de las informaciones más destacadas, no solamente de seguridad social, es una de las informaciones más destacadas en el ámbito económico porque tiene que ver con los bolsillos de 17 millones y medio de prestaciones, prestaciones nacionales, jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales, asignaciones familiares. Se anunció el día jueves un aumento y un bono en carácter de refuerzo, 15,62% de aumento por movilidad jubilatoria, cuarto y último aumento del año y además un bono, un refuerzo que va de 10.000 a 7.000 pesos para jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los dos haberes mínimos. Estamos viendo en pantalla y es muy importante acá explicarles que el 15,62% de aumento alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales del sistema nacional, en un ratito del sistema previsional nacional, en un ratito vamos a estar dando los montos que van a regir a partir del 1 de diciembre y en caso bono, el 15,62% es para todas las escalas de jubilaciones y pensiones, mínimas, medias y altas. Y en el caso del bono, si podemos pasar a la siguiente placa, el bono va a ser un refuerzo que se va a pagar en diciembre, enero y febrero, que va a tener un techo de 10.000 pesos y un piso de 7.000 pesos y que lo van a cobrar todos aquellos jubilados y pensionados que tengan ingresos entre un haber mínimo y dos haberes mínimos. ¿Esto qué significa? Que aquel que cobre el haber mínimo va a tener un bono de 10.000 pesos y a medida que vayan subiendo sus ingresos hasta dos haberes mínimos, el bono será de 7.000 pesos. Yo les decía que cambian todos los montos a partir del 1 de diciembre. Como ocurre cada vez que se aplica movilidad jubilatoria. Este es el cuarto y último aumento del año 2022 que se establece por ley y así quedan los números de las prestaciones. Jubilación, haber mínimo, jubilación contributiva, a ver si yo puedo. Yo voy mirando el monitor que tengo de costado porque es una forma de ir siguiendo las placas. Jubilación mínima a partir, contributiva, a partir del 1 de diciembre, 50.214 pesos. La pensión universal para el adulto mayor, que representa el 80% del haber mínimo que va a regir en diciembre, 40.099 pesos. Pensiones no contributivas. En las pensiones no contributivas están todos aquellos beneficiarios que son madres de 7 o más hijos, mayores de 70 años, aquellos que están pensionados por invalidez. Es el grupo social más vulnerable. Va a cobrar a partir del 1 de diciembre, como lo están viendo en pantalla, 35.086 pesos. Los aumentos no quedan acá porque también tenemos todo lo que tiene que ver con, yo decía en la apertura, con prestacona, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, que son asignaciones sociales, y las asignaciones familiares, la asignación familiar por hijo. Estos son los números, como ustedes lo están viendo, queda en un monto de 9.795 pesos la AUH y la de embarazo. Y este número también es el tope, es el que establece el tope para las asignaciones familiares. Recordemos que asignación universal por hijo se cobra, depende del tramo de ingresos, son cuatro tramos, y entonces por eso ahí pusimos en la placa que el que tiene ingresos más altos, que es aquel cuyo ingreso mensual familiar no exceda los 316.000 pesos, cobrará por hijo 2.058 pesos. Y aquel que esté en las escalas más bajas de ingresos cobrará el tope, 9.795 pesos. Yo acá me quiero detener, ¿por qué razón? Porque no está previsto, por lo menos por el momento, subir los topes de salario, los topes de ingresos de las familias, los topes de ingresos individuales, salariales, para percibir la asignación familiar por hijo. ¿Esto qué significa? Que los topes no se actualizan, vamos a aclarar, desde el mes de marzo. Y si siguen sin actualizarse, estos 316.000 pesos, se van cerrando paritarias cada vez más pronto, y más gente, más asalariados, más monotributitas, van cobrando o menos de asignación familiar por hijo, o directamente dejan de cobrar. Porque pensemos que cuando hablamos de topes salariales, hay que pasar por dos topes. El primero es, la familia no puede exceder un ingreso de 316.000 pesos, pero si alguno de los dos integrantes se excede de 158.000 pesos, tampoco se paga, tampoco se cobra la asignación. Un tema que hay que corregir urgente, porque hace desde el mes de marzo que no suben los topes salariales para cobrar asignación familiar. También aumenta en 15,62% las asignaciones que se pagan por única vez, matrimonio, adopción, prenatal, y además sube el tope salarial sujeto a aporte, que va a quedar en 548.650 pesos. Y también sube en el mismo porcentaje el haber máximo, que va a quedar en 333.600 pesos. A ver, ¿qué balance podemos hacer de la movilidad jubilatoria y de la inflación? Ya no va a haber más aumentos en los que queda del año. Si se toma el interanual de diciembre del 2021 a diciembre del 2022, el acumulado de movilidad jubilatoria con ayuda de los bonos quedó en 107%. Ahora, con ayuda de los bonos, bonos que no son para todos, porque es un país donde el presupuesto no abunda y cuando hay presupuesto escaso y hay que ayudar, se ayuda a los más vulnerables. En este caso, los bonos siempre van dirigidos a aquellos que cobran ingresos bajos. Si se toma cuatro aumentos de movilidad y se lo compara con la inflación estimada, nos da estos números. Vamos a la última placa porque yo quiero que... Los datos son contundentes cuando uno analiza lo que está pasando con los bolsillos. Miren estos números. El haber mínimo, a partir del 1 de diciembre, decíamos, será de 50.124 pesos. La canasta básica, ¿cuánto necesita un jubilado para cubrir las necesidades básicas? 151.478 pesos calculados al mes de octubre. Estamos hablando de un haber mínimo a diciembre con una canasta básica calculada a octubre. Movilidad. Los cuatro aumentos del año 2022 fueron en el mes de marzo 12,28%, en el mes de junio 15%, en el mes de septiembre 15,53% y en el mes de diciembre será de 15,62%. Nos da un acumulado de movilidad jubilatoria que queda en 72,5%. Cuando vemos este número y vamos a lo que dicen los analistas que participan del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina, hay un estimado para el año 2022 una inflación del 100%. Si tomamos lo que dice Damián Dipache de Focon Market, el estimativo de él le da 103%. La movilidad jubilatoria quedaría 27,5 puntos abajo de la inflación. Quinto año consecutivo que la movilidad jubilatoria pierde con la inflación. ¿El bono puede solucionar este desfasaje? El bono es una asistencia. El bono es una cifra que se da no remunerativa a la emergencia. Es lo único que es el bono y es lo único que puede colaborar. Es una ayuda de momento. Entonces, ya llegando a fin de año, ¿qué balance nos queda o qué tres escenarios deja el bono? Deja una situación inequitativa. Algunos lo tienen y sienten menos el impacto de la inflación y a otros el bono no les llega. Entonces, a los que les llega, ¿qué es lo que logran con ese bono? De alguna manera compensar, equilibrar, llegar a la par de la inflación, pero el bono no resuelve el para atrás, no resuelve todo lo que se perdió de poder adquisitivo en los años anteriores. Y al resto, que no recibe el bono, yo decía, los deja en una situación de desequilibrio, de inequidad y es muy probable, porque esto ya pasó en la Argentina, es muy probable que sean temas que terminen judicializados, porque ante la falta de actualización, los jubilados van y le reclaman a la justicia un mecanismo de recuperación de la verdad de jubilación y de pensión. ¿Qué otro escenario deja? Deja que si el bono llega al 84% de los jubilados y pensionados, ¿esto qué desnuda? Desnuda que la mayor parte, el 84% de los jubilados y pensionados en la Argentina, están en ingresos medios o mínimos, muy lejos de los números de la inflación, muy lejos de poder responderle al costo de vida, muy lejos de la canasta básica. Y la otra realidad contundente, si analice, desde donde se analice, la movilidad no pudo. Otro año más que la movilidad jubilatoria, no pudo con el tema de la inflación. Consecuencia, o de alguna manera, el análisis, como para ir cerrando la editorial de OLL, la inflación está llevando sistemáticamente a un bono permanente. Pensemos lo siguiente. ¿Cuántos bonos se les dio a los jubilados y a los pensionados nacionales durante el año 2022? Seis bonos. Este que van a cobrar de 10.000 pesos en diciembre es el sexto bono. En abril, un bono de 6.000 pesos. En mayo, un bono de 12.000 pesos. En septiembre, octubre y noviembre, un bono de 7.000 pesos cada uno a ingresos mínimos o de haber y medio o, en algunos casos, hasta dos haberes. Y ahora se vuelve a dar el sexto en el mes de diciembre. Ahora, si continuamos la lógica y vemos que estos 10.000 pesos van a llegar hasta el mes de febrero, va a haber seis meses consecutivos de pago de bonos. ¿Por qué? Porque la inflación no cesa, porque la inflación es alta, porque la inflación termina llevando a un bono permanente y las asistencias en forma permanente no le han dado a la Argentina ni a los bolsillos de la gente buenos resultados. Los temas del día de hoy en Lo Justo y Necesario, bono de 45.000 pesos. Cuando lo cobro, te vamos a dar el cronograma completo, día a día, en Lo Justo y Necesario. Y además, arranca Precios Justos para aliviar los bolsillos. Dudas y certezas por estas horas, el alcance, también te lo contamos hoy en Lo Justo y Necesario. Aumento de jubilaciones con bono y aguinaldo en el mes de diciembre. Todo el análisis, todos los montos que tenés que saber, todos los cálculos, aquí, en la calculadora de Lo Justo y Necesario. Y también, vamos a ir a Italia, nos vamos a ir por un ratito, porque ¿qué está pasando en el país europeo? Quien rechace, atención con esto, quien rechace un trabajo, perderá el plan social. Y les tengo que contar lo del sorteo, no se tienen que olvidar, 26 de noviembre, vamos a conocer al ganador o a la ganadora, así que podés seguir participando hasta el mismo sábado, 26 de noviembre, por un celular, un celular con todas las funciones, las más importantes, las que necesitas para manejarte en tu vida cotidiana. No importa el lugar del país donde vivas, porque es una entrega, la entrega del celular, del premio, es gratuita, sin ningún tipo de cargo. Te podés anotar, sí, en mi Instagram, arroba clara salguero punto ok, arroba clara salguero punto ok, no tenés que dejar ningún dato y tenés que saber que este sorteo es totalmente gratuito y por supuesto, el 26 de noviembre, nosotros te damos aquí, en la emisión de Lo Justo y Necesario, damos tu nombre, contamos si fuiste ganador o ganadora y además se publica en el Instagram oficial de Clara Salguero. Presentamos a la mesa porque tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de bolsillo, tenemos que hablar de salarios, tenemos que hablar de jubilaciones en un año que ha sido para la Argentina muy difícil. Nos acompaña, está con nosotros Jorge Colina, quien es economista de IDESA, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Gracias Jorge por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y también nos acompaña nuevamente el doctor Gabriel Greinstein para hablar de todo el impacto y cómo está el tema de los bolsillos de jubilados y pensionados, no solamente nacionales, vamos a estar hablando también porque hay novedades para jubilados y pensionados docentes. Jorge, empiezo con vos y te pregunto, en la apertura del programa hablábamos más que nada, hacíamos hincapié en el tema de los bonos, de los refuerzos. ¿Cuánto ayuda a los bolsillos de salarios y jubilaciones el tema de tanto refuerzo y de tanto y de tanto bono para paliar el costo de vida? Me parece que, digamos, primero sería bueno saber por qué hay tanto bono habiendo una fórmula de movilidad previsional y es porque la fórmula de movilidad es un engaño en cierta forma porque dice los salarios van a subir en función de lo que suban el salario las jubilaciones, perdón, van a subir en función del salario más los recursos de ANSES pero con un tope. Ahora, cuando hay mucha inflación el tope está operando todo el tiempo, o sea, no tenemos regla de movilidad, es el tope el que está poniendo cuánto aumentan los salarios. Por eso es que los salarios aumentaron 72,5% en el año y la inflación de 100. Entonces, luego se dice, bueno, a la gente que gana la mínima le vamos a dar el bono porque el tope de la regla de movilidad está haciendo perder a las jubilaciones contra la inflación y como vos dijiste, el bono puede paliar la situación de los que menos, de los que tienen jubilaciones mínimas o dos mínimas pero el resto de la gente que no está recibiendo los bonos van a terminar haciendo juicios. Ahora, Jorge, ¿a vos no te preocupa esto que yo decía en la apertura del programa? Nosotros, antes, estamos acostumbrados al tema de los bonos, a anunciar bonos, pero la inflación permanente está haciendo que cueste mucho desarticular el bono. ¿A vos no te preocupa el bono sistemático, permanente y que pasen los meses y haya que incorporar todo el tiempo, todos los meses, bonos a los salarios o en este caso a las jubilaciones para aliviar el bolsillo? No, lo que me preocupa es que no haya nada por frenar la inflación porque en definitiva es la inflación la que obliga a hacer el anuncio del bono y con esto de decir que va a haber controles de precios o pactos de precios, eso no frena la inflación, la inflación está en 100% en diciembre pero creciendo, no es que se va a quedar en 100%, o sea que en febrero vamos a tener una inflación de 105%, que es cuando entonces en marzo va a llegar otro anuncio de bonos, en definitiva lo que tenemos que hacer es bajar la inflación. El tema es que vos lo que ves, porque yo te estaba en mi cabeza preguntarte cuál es, como economista por supuesto, cuál es tu diagnóstico a hoy y cuál es tu pronóstico al 2023 y de alguna manera me lo estás adelantando, vos ves una inflación que va en ascenso, no una inflación que vaya a desacelerar aunque sea día poco en los próximos meses, en los meses inmediatos. No, no va a desacelerar porque digamos el gobierno lo que suele decir es bueno se está estabilizando en 6, 7% pero 6, 7% es inflación de más de 100% y además ya cuando uno entra a una vorágine de inflación de 6, 7% que vaya a 8 o 9 significa que después va a tener inflación del 150%. Entonces, teniendo una inflación de un dígito mensual estamos cerca del 10 estamos haciendo de inflaciones del 150% anual. Lo sumo al doctor Gabriel Greinstein con el balance de todo lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones ley de movilidad jubilatoria e inflación ¿cómo va a impactar esto Gabriel en los reclamos de la gente en los pedidos de actualización en este tema que yo hablaba de la tendencia o el problema que puede haber de la judicialización? Bueno, primero tengo titulares te puedo tirar titulares rehuso uno de hace 15 días el que más gana más pierde con esta fórmula perdieron todos y ahora te digo por qué porque me parece que estamos comparando peras con manzanas perdieron hasta los que cobran bono perdieron hasta los que cobran bono y te digo por qué porque estamos comparando como decía recién peras con manzanas estamos comparando la jubilación de diciembre 2022 con bono contra la jubilación 2021 sin bono y la jubilación 2021 tuvo un bono de 8 mil pesos si vos comparás esa jubilación con bono contra la jubilación de este mes de diciembre con bono quedás por abajo de la inflación pero por un montón quedás incluso en peor situación que si tomaras las dos sin bono en este contexto de inflación Clarí no importa si vos usás una fórmula que contenga salarios más inflación recaudación más salarios la que utilices la fórmula ahora vamos a contarle a la gente que nosotros venimos dejando una fórmula de movilidad jubilatoria de inflación evolución salario y ahora estamos con recaudación tributaria que va a la ANSES con evolución de salario vamos bien y aún así no se puede pierden todos en este contexto de inflación no hay fórmula ni sistema previsional que funcione ese es el problema como decía recién él con este contexto de inflación no hay forma de solucionar esto no importa si decimos que vuelvan las FJP no importa el sistema que tengamos en contextos de alta inflación no hay forma de ganarle y clarita con respecto a lo que me decías recién de si esto se va a judicializar o no ojo hay que prestar mucha atención a qué va a pasar con los índices salariales de acá a fin de año o sea cuando esté el informe de tanto el RIPTE como el índice salarial que elabora el INDEC ahí vamos a poder ver bueno qué pasó con las jubilaciones respecto a esto yo hablaba y decía recién quinto año consecutivo que las jubilaciones y pensiones pierden algunas más otras menos porque hubo en el medio aumentos discrecionales pero ya tienen una pérdida de poder adquisitivo que supera el 30% y lo que se pierde nunca se recupera es muchísimo quiero hablar de precios justos y acá pedirle colaboración en cuanto al tema de su análisis a Jorge Colina finalmente se conoció se hizo oficial el programa precio justo justamente para los bolsillos apretados o para aliviar el bolsillo esto es un acuerdo voluntario que realiza que realizó el Estado Nacional con las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo y los supermercados más de 1800 productos en los rubros de alimentos bebidas lácteos higiene y limpieza lo que se está logrando lo que se pretende lograr es que queden los precios congelados de todos los productos que son esenciales para la vida cotidiana de las familias los supermercados van a tener los van a tener que tener perfectamente expuestos en forma clara en forma precisa el consumidor en paralelo va a poder entrar a argentina.gov.ar para poder ver cuáles son esos productos cuáles son los precios cómo encontrarlos precios justos de alguna manera lo que hace ahora es absorber precios cuidados y se van a mantener congelados durante 120 días la pregunta que yo le quiero hacer a Jorge es ¿se va a lograr con precios justos que ya viene y va a absorber precios cuidados desacelerar la inflación y aliviar el bolsillo del ciudadano de Apia? no no porque el esquema precios cuidados que ahora es precios justos le cambian de nombre digamos es de garantizar de que va a haber una cantidad de productos que van a estar un poco más baratos nada más pero eso nos frena la inflación la inflación en la economía hay más de 100.000 productos entonces 1800 productos tendrán un precio acordado más o menos pero el resto de los otros 100.000 productos van a seguir su camino de aumentar y por otro lado hay una percepción de creer de que la inflación la hacen las grandes empresas que producen alimentos no es así en la Argentina hay más de 5 millones de comercios que venden alimentos para un comercio minorista el costo del insumo del alimento es apenas un 30% del costo total todo lo demás está determinado por el salario que tiene que pagar por el alquiler por la energía un montón de otros costos entonces nosotros decimos está bien supongamos que los alimentos no suban mucho pero todos los negocios tienen que subir los salarios que acaso no van a subir los salarios van a subir con la inflación entonces por eso es que esto no tiene asidero hace 10 años que venimos con precios cuidados ya y vemos donde estamos con la inflación del 100% Jorge en un ratito seguimos charlando con vos vamos a estar hablando de planes sociales polémica debate repercusiones incompatibilidades fallecidos que figuraban cobrando y son personas que han muerto bueno vamos a estar hablando de todo esto y lo que está pasando con los planes sociales cómo repercuten en la economía argentina este gasto permanente y desde hace tantos años que para mí el asistencialismo esto lo digo siempre lo único que ha logrado es generar más pobreza más indigencia y más hambre y en un ratito también vamos a seguir hablando con Gabriel Grainsa acerca de lo que va a pasar con jubilados y pensionados docentes cambian los mecanismos de actualización y le damos la bienvenida lo estábamos extrañando ya está divino dónde estás mira ahora le vamos a contar a la gente Gerardo Pepino cómo estás hola Clarita qué placer escucharte cómo está toda la gente linda bueno un gusto tenerte Gerardo y te convocamos bueno Gerardo está en Italia en Pisa exactamente está anocheciendo y ya está llegando el frío en Europa te veo abrigadito claro abrigadito en el en pleno otoño pero todavía no llegó no tenemos un frío tan grande como para ponernos ropita más pesada no estamos entre los 15 y 16 grados un otoño lindo diríamos Clarita bueno y mientras nosotros admiramos este paisaje divino que tenés de fondo que donde está Pisa por supuesto es una de las zonas más lindas de Italia que es la que es la Toscana tenemos que hablar de un tema que está haciendo mucho ruido que está provocando mucho debate en Italia esta cuestión que está impulsando la primera ministra Giorgia Meloni acerca de cambios y limitaciones en lo que se llama en lo que acá vendría a ser seguro de desempleo que allá se llama retiro de ciudadanía vamos a contarla a ver si ahora podemos volver ahí está me estás viendo Gerardo el tema es aquel que rechace el título es este aquel que rechace una oferta laboral razonable se le quitará el plan social claro este plan social Clarita llamado rédito de rédito de citadinanza que lo cobran en Italia unas 2 millones 500 mil personas sería más o menos un millón de familias es uno de los más numerosos es una de las asistencias más numerosas en Italia una de las asistencias más numerosas sí, sí en Europa Clara y este tipo de asistencia donde la persona síndola o sea donde cada ciudadano que lo recibe es de un costo de 780 euros y esto nace más o menos en el 2016 con la llegada del nuevo gobierno el gobierno de Giorgia Meloni habló de este tema habló del costo que significa esto para el Estado y en ningún momento ella dice que quiere sacar el rédito de citadinanza porque sin esta asistencia social habría muchísimas familias muchísimas personas sobre todo en la parte más pobre de Italia o sea el sur de Italia donde prácticamente no comerían lo que sí lo que sí quiere implementar Giorgia Meloni es una restricción como bien estabas diciendo vos Clara restringir un atimino sobre todo a las personas que no aprovechan no quieren trabajo cuando se les ofrece desde el patronato de trabajo se les ofrece un trabajo para renunciar a este rédito de citadinanza no muchas de estas personas que van rechazando estos trabajos esta Giorgia Meloni puso esta restricción como para decir ok quien rechace el trabajo no va a gozar más de este rédito de citadinanza lo que se pretende lo que se pretende con esto con este impulso con el impulso de esta medida es que no se rechace trabajo sistemáticamente como está ocurriendo y por otro lado que la gente vaya dejando de a poco esta asistencia social que la cobre un tiempo y vaya a formación de oficio por ejemplo a capacitación y que si no logra insertarse tenga la posibilidad de volver y cobrar esta asistencia social por un tiempo y después se vuelve a insistir en el tema del ensamble hasta lograr finalmente insertarlo en el mercado laboral totalmente totalmente de acuerdo lo que estás diciendo Clara es eso y por otra parte hacer hincapié en los vivos ¿no? los que no necesitan el plan y por determinada situación lo toman este plan porque tranquilamente podrían estar trabajando y entonces ¿qué hacen? tratan de que esto que se da a través de una tarjeta de crédito porque quien tiene este plan lo recibe a través de una tarjeta de crédito se trata de evitar que estas personas vayan a algún pequeño negocio de confianza y le digan bueno dame el contado que me marcas un recibito como que yo te pagué comida o bienes de primera necesidad para disponer del contado que si no normalmente no lo tendría porque en Italia con esta tarjeta de crédito que te da el gobierno podés usarla solamente usufruirla solamente para bienes de primera necesidad o sea podés pagar un impuesto podés pagar el comedor de la escuela de tu hijo podés usarla para el supermercado para comprar ropa y demás pero por eso el plan está dado a través de una tarjeta de crédito pero la gente muchos de estos vivos ¿qué es lo que hacen? van a un negocio de confianza le dicen mirá marcame un recibito por 200 euros me das el contado y yo después esta plata la uso para otro tipo de cosas y ahí desvirtuas absolutamente la asistencia quiero dar un dato y ayúdame con esto Gerardo a ver 8 mil millones de euros al año se lleva a financiar esta asistencia si se restringe como quiere Meloni desde el vamos habría un ahorro de 1.200 millones de euros que anuales anuales que se utilizaría para financiar la cuota número 41 de la jubilación ¿me podés explicar qué es esto? entonces en este momento en lo que es el año 2002 Italia tiene la cuota la cuota de jubilación llamada número 102 ¿qué significa 102? 102 es la suma de dos números en este caso la suma de la edad para ir en jubilación 64 años más 38 años de aporte que el trabajador hizo o sea sumando 64 años más 38 de aportes jubilatorios llegamos a la cifra 102 en este momento Italia tiene ese tipo de previsión social de jubilación llamada 102 lo que quiere hacer Meloni a partir del año próximo del 2023 es reducir la edad o sea que se mantenga siempre el número 102 pero reducir la edad de la persona que va a jubilarse o sea de pasar de los 64 años a los 61 y aumentar el número de contributos que seguramente un trabajador que hace muchísimos años los tiene o sea llegaríamos a la cifra 102 sumando 61 años de edad más 41 años de aporte por eso se llama la cuota número 41 Gerardo te puedo pedir que te quedes yo sé que cuesta pensar a veces en las mujeres futboleras las mujeres somos cada vez más futboleras y más si vivimos con hombres y tenemos hijos y maridos fanáticos Clara Salguero es futbolera así que te pido que te quedes para que en un ratito nos cuentes si charlamos cómo se está preparando Europa para Qatar 2022 claro que sí ya volvemos ya volvemos a Italia Gerardo bueno te cuento mientras tanto que en Superviel queremos que disfrutes de tu jubilación tenés beneficios en farmacias y supermercados todos los martes con tarjeta de débito te acompañamos siempre conoce más en superviel.com.ar un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 25% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito te acompañamos siempre y también te contamos que si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros cotización sin cargo pago en efectivo a precios internacionales donde los encontrás en el Instagram arroba Richie Joyeros tu joyería de confianza Bueno y tenemos que ir al consultorio a las consultas que nos envían durante toda la semana y por supuesto que es lo que hace que estemos en contacto permanente con ustedes los 7 días a la semana vamos a la consulta a ver Primaria Catalina te miro todos los sábados quisiera saber de cuánto va a ser el haber jubilatorio con el aumento a partir de diciembre y si los jubilados también cobramos el bono de 45 mil pesos no la mínima ya lo contábamos hace unos momentos a partir del 1 de diciembre va a ser de 50 mil 214 pesos si cobras la mínima vas a cobrar también un bono de 10 mil pesos 10 mil en diciembre 10 mil en enero y 10 mil en febrero y los 45 mil pesos no es para jubilados y pensionados sino para todos aquellos que en este momento no están recibiendo ningún tipo de ayuda y en un ratito aprovecho para decirles que vamos a dar el cronograma de pago de los 45 mil pesos que comienza el próximo lunes otra consulta Gloria Lawer ¿por qué no se habla de la moratoria que muchos necesitamos? porque el proyecto de moratoria previsional todavía está en el Congreso no se definió en la ampliación de las moratorias por el momento tiene media sanción del Senado seguramente durante el transcurso de este mes es lo que queda de noviembre y diciembre va a haber novedades porque todo indica que la ampliación de moratoria sería ley otra consulta a ver que tenemos Nora Alejandra Dilelo de Calamuchita Córdoba soy jubilada no pensionada jubilada por discapacidad me puedo jubilar como ama de casa no porque ya tenés una jubilación no se pueden tener dos jubilaciones en todo caso sí es compatible la jubilación con la pensión y depende qué tipo de pensión siempre hablamos de todo lo que tenga que ver todo lo que tenga que todo lo que tenga un carácter contributivo otra más me dicen sí otra más Roberto Reca Barren espero haberlo pronunciado bien ¿cómo puedo saber cuándo cobro este mes pensión no contributiva? gracias este mes noviembre ya cobraron pensiones no contributivas cobraron la primera semana de noviembre el próximo pago es los primeros cinco días hábiles de diciembre porque beneficiarios de pensiones no contributivas son siempre los primeros que cobran los primeros de cada mes hay cuantas consultas otra más Mónica Chechi de Chivilcoy le preocupa si el nuevo a mi mamá para mi mamá le preocupa si el nuevo aumento dispuesto para los jubilados docentes de nación también alcanza a los pensionados ya que mi papá falleció este año y no entiende sobre los aumentos si jubilados docentes que ahora vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Greinstein de este tema abarca a jubilados y a pensionados del sector queda una más una más la última del consultorio del día de hoy Jesús Carvallo de Luján provincia de Buenos Aires de cuánto es la jubilación mínima para no pagar el impuesto a las ganancias a partir del primero de diciembre cambia el mínimo no imponible recordemos que el mínimo no imponible es especial en el caso de los jubilados y pensionados y ahora es ocho haberes mínimos lo que significa que a partir del primero de diciembre el mínimo no imponible va a quedar en 400 mil 992 pesos brutos en Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos Vicente López la red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas son historias cotidianas que compartimos con afecto respeto y profesionalismo los tiempos cambian la moda también grabaña tu estilo en zapatos encontralo en grabaña grabaña siempre con vos un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 25% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito te acompañamos siempre bueno tenemos que seguir con el programa muchísimos temas quedan todavía uno de ellos contarles que no te tenés que olvidar del sorteo estamos sorteando un celular el nombre del ganador o la ganadora lo vamos a tener lo vamos a decir acá en el programa el próximo sábado 26 de noviembre yo digo próximo sábado pero todavía queda uno 19 de noviembre 26 de noviembre podés participar si lo tenés que hacer de manera gratuita atención con esto la cuenta oficial es arroba clara salguero punto ok arroba clara salguero punto ok solo te tenés que anotar mencionando tu instagram pero no dejando ningún tipo de dato y acordate lo refuerzo lo digo hasta el cansancio es un sorteo totalmente gratuito así que suerte a todos aquellos que decidan participar tenemos que volver a la mesa tenemos que volver a hablar de planes sociales fue uno de los temas de toda la semana que tuvo en el eje central potenciar trabajo cruce de datos que comenzaron controles que comenzaron el 15 de agosto a través de las universidades nacionales donde se detectó que un millón la historia empezó así de un millón 300 mil potenciar trabajo 400 mil se estarían dando de baja a ver por qué razón porque se están detectando casos de incompatibilidades 253 mil casos de incompatibilidades 2800 personas fallecidas que por los que igual por las que igual se seguían cobrando este beneficio las incompatibilidades tuvieron que ver con compra de dólares ahorro con presentación de declaraciones juradas de bienes personales y con otros ingresos que la sumatoria hacía que el beneficiario la beneficiara se excediera de lo que es el valor de un salario mínimo vital y móvil estamos hablando de 57 mil 900 pesos yo quiero preguntarle te quiero preguntar Jorge ¿qué hacemos con el asistencialismo? ¿qué hacemos con tanto plan social? 182 planes sociales hay en la Argentina por los que se asisten aproximadamente a 25 millones de personas estos son números oficiales ¿qué hacemos? ¿desarticulamos de a poco o ordenamos? ¿empezamos primero por ordenarlos? primero hay que ordenarlos porque hay mucha gente que está recibiendo más de un plan es decir el hecho la persona que recibe el potencial trabajo está también recibiendo la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria entonces está recibiendo tres ayudas asistenciales y debe haber gente que está en la pobreza que no recibe nada por ejemplo una familia que no tiene hijos posiblemente no está recibiendo nada entonces lo importante acá primero es ordenar y que bueno la asignación universal por hijo y la tarjeta está bien y luego el potencial trabajo no se lo puede sacar de un día para el otro pero hay que también ponerle otro orden porque lo que pasó acá de que hay un montón de gente que tiene plata y que accedió es por el método que se utiliza para incorporar a las personas las organizaciones piqueteras son las que presentan los listados de la gente que van a ser beneficiarias y el ministerio de salud social les da el alta o les daba el alta y bueno entonces termina pasando esto para poner un paralelismo en el caso de la asignación universal por hijo no es una organización piquetera la que lleva a quienes son los beneficiarios sino que va la persona con el documento la partida de nacimiento y en el momento de darle el alta la ANSES controla de a quien se lo está dando entonces me parece que el tema de la asistencia social tendría que pasar a tener un mecanismo de otorgamiento más profesional como por ejemplo lo tiene la asignación universal por hijo lo que pasa es que este cruce de datos que se produjo ahora y que terminó generando la posibilidad de que se den de baja 253 mil potenciar trabajos que se encontró a 2.800 personas fallecidas ¿por qué ocurrió? ¿porque nunca se controló? ¿porque nunca se hizo en años cruce de datos? es así nunca se controló en el momento del acceso o sea la organización piquetera entrega un disquet o entrega digamos los nombres de las personas que ellos dicen que tienen que ser los beneficiarios y ahí entra cualquier persona y el ministerio de salud social les da a todas las personas que le dijeron las organizaciones piqueteras entonces por eso te digo esto tiene que ser mucho más profesional en la instancia administrativa de dar un alta Jorge vos tenés una mirada bastante crítica bastante especial con respecto a las moratorias en un ratito te voy a estar preguntando tu visión de las moratorias en un momento donde la prórroga la ampliación de moratorias hay una posibilidad muy grande que sea ley mientras tanto y ahora vamos al doctor Gabriel Grens yo quiero agradecerles al público la compañía estamos liderando Franja así que gracias por acompañarnos cada sábado de una a dos de la tarde en lo justo y necesario por A24 Gabriel tema docentes se cambia el mecanismo de actualización va a dejar de ser cada seis meses pasa a ser cada tres meses la actualización de jubilaciones y pensiones docentes nacionales ¿se van a recuperar los ingresos de esta manera? recordemos a lo clarí cambiaron tres cosas cambiaron tres cambiaron ¿cómo se van a traer los aumentos de personal docente de universidades públicas nacionales? aquellos que cobran el suplemento docente y para aquellos que son jubilados de luz y fuerza los tres pasan de tener aumentos en marzo y septiembre a tener cuatro aumentos al año en marzo, junio, septiembre y diciembre los tres tienen aumentos diferentes uno por el RIPDUM uno por el RIPDoc y luz y fuerza lo que faltaría de lo que cobran el 70% del promedio de los últimos 12 meses de luz y fuerza es una buena noticia pero tiene una parte mala la parte mala es que todavía tenemos un rezago de tres meses y ojo no estén esperando ahora en diciembre cobrar este aumento porque va a ser a partir del mes de enero va a ser a partir del mes de enero esto alcanza este cambio en el mecanismo de actualización aproximadamente 200.000 personas 200.000 beneficiarios exacto que no están dentro del régimen general bueno tenemos que volver yo decía estamos a un paso de que comience un nuevo mundial Qatar 2022 esto va a ocurrir el domingo 20 de noviembre Argentina una Argentina futbolera estamos esperando ansiosos este mundial y por supuesto a nuestra selección acompañándola con todo pero Clarita Salguero es futbolera le gusta el futbolé algo entiende vamos a hablar y a preguntarle a Gerardo Pepino un continente muy futbolero también cómo está viviendo Europa la previa de Qatar 2022 Pepino ahí está contame Clarita acá tenemos que hacer todo lo que estabas diciendo todo lo que estabas contando todo lo que estabas explicando de la Argentina bueno aquí en Italia es lo opuesto o sea imaginate el tema de acá no existen ni figuritas del mundial el mundial pasa por ahora no se habla en ningún lado hoy ya se está empezando a hablar un poquito o sea y esto te lo explico por algo que sabemos Italia no participa en este mundial o sea la realidad de Italia es completamente distinta segundo mundial segundo mundial consecutivo que Italia queda afuera Rusia 2018 quedó afuera con Suecia a ver si estoy bien ustedes me corrigen y ahora queda afuera por Macedonia del Norte Macedonia del Norte eso mismo así que la realidad la situación social referida al italiano en relación al mundial es completamente lo opuesto que se está viviendo en la Argentina si aparte imagino que con mucha tristeza teniendo en cuenta que Italia tiene una excelente selección y además ha sido campeón de la Eurocopa totalmente totalmente y teniendo cuenta como bien lo dijiste vos Clarita que son ocho años dos mundiales consecutivos o sea este último se vivió de la siguiente manera apenas quedó afuera apenas quedó afuera Italia la sensación de bronca del tifoso el tifoso se le llama al hincha al hincha de fútbol la bronca el nervio el pedido de renuncia para todos ok con los días se fue calmando esta situación hasta lograr una indiferencia aquí los medios de comunicación y demás están hablando muy muy poco del mundial prácticamente no se toca evidentemente este fin de semana se está hablando un poquito más aquí en Italia porque mañana es el último día del campeonato hasta la pausa de enero porque como como bien decías el 20 inicia el mundial y los jugadores de distintas partes del mundo tienen que volver con sus respectivas elecciones o sea se está hablando de que si como le dicen al hincha como lo llaman como es en italiano el tifoso el tifoso 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 y vale aclarar y esto es una cosa linda para la argentina hice una pequeña encuesta vos sabés que tengo una pequeña actividad aquí en Pisa y hablando con los clientes me sale esa cosa decirle con la manita así al italiano y ahora que la Italia es fuera del mundial pero que tifo que ahora que la Italia está fuera del mundial para quien va a hinchar y te digo clara que al menos un 95% de los italianos con los que hablé tifan a Argentina ay que lindo lo que contaba aparte yo siempre te digo yo amo Italia porque Italia es mi familia Italia son mis orígenes le dicen a la selección italiana Azurra Azurra por la camiseta azul por el color de la camiseta si si la azurra eso escúchame Gerardo tenés ahí gente cerca para hablar un poquito mirá a ver si no hay vuelta a la telecámara y si no mostranos mostranos el anochecer en Pisa por favor antes de despedirnos pará pará que acá está pensando bonasera señores bonasera vos sosparme una demanda para la tibu argentina ok cualquuno me responde una demanda para la tibu argentina señores le posso fare una demanda para la tibu argentina no no es que eso no es ahora que aquí tenemos una señora ahora que Italia ahora que Italia es fuera del mondiale ¿por qué squadra del mundo tifa? ¿por qué squadra del mundo le piacerebbe que vinca? la francia la francia la argentina ¿la argentina no le piacerebbe que vinca? no pecado que no es el uruguay eso le voy a el uruguay no el uruguay ¿qué? la francia no el uruguay ok ok ella le dijo que me sembra que será el caso que este año magari toca a nosotros el argentino a ver hincha por Francia una excelente selección y por Uruguay recordemos y acá una buena para Italia Italia ha sido cuatro veces campeón del mundo igualando con Alemania gracias mira mira que lindo mira que lindo lo que estamos viendo mira este paisaje el anochecer a ver ¿dónde estás? estamos al lado del río Arno al lado del río Arno Clarita el río que atraviesa la ciudad de Florencia el Arno que atraviesa también la ciudad de Pisa como estamos viendo y que a 10 kilómetros de aquí entre 8 y 10 kilómetros desemboca en el Mediterráneo desemboca en el mar Tirreno ¿no? así que es un atardecer lindo hermoso para estar hablando para estar hablando con los amigos de Argentina un atardecer de otoño espero verte pronto y hermosa esta despedida con estas imágenes abrazo Gerardo gracias una sola cosa Clarita encontrar yo creo que es la única encontrar a un italiano que hincha para Francia en el mundial creo que es maravilloso encontrar es imposible la encontramos nosotros gracias gracias Gerardo por todo tu informe abrazo gracias abrazo para todos chicos muchas gracias bueno yo no sé cómo estamos de tiempo pero ya calculo que tenemos que ir cerrando mientras tanto mayores conectados hay algo muy importante la posibilidad de comprar computadoras hasta en 40 cuotas iguales y fijas esto es un convenio que se hace desde el Estado Nacional con empresas mayores conectados que adaptan la tecnología a las personas mayores esto va alcanza a jubilados y pensionados nacionales no importa el ingreso que tengan de jubilación o de pensión y la cuota de la computadora se descuenta del haber jubilatorio y por supuesto el aparato tiene garantía y es un servicio que se entrega en forma gratuita y estamos viendo los principales lineamientos de este programa que todavía sigue vigente y estamos hablando de 40 cuotas fijas lo último muy cortito nos queda un minuto para los dos Jorge habíamos quedado tema moratoria tu idea ¿estás de acuerdo con que sigan ampliando las moratorias? No las moratorias son muy costosas para el Estado porque se le da un beneficio contributivo a alguien que no tuvo suficientes aportes a alguien que ni siquiera tiene aportes y luego ese beneficio contributivo genera una duplicación de los beneficios porque cuando muere digamos un cónyuge le deja la pensión por cónyuge a una persona que ya tiene la jubilación por moratoria y entonces se produce la duplicación del beneficio actualmente hay en la Argentina 5 millones de jubilados por el régimen general por ANSES 1,2 millones ya están cobrando dos jubilaciones parece lindo pero la verdad que no es sostenible entonces lo que hay que hacer acá es cerrar las moratorias y perfeccionar la PUAM la PUAM que es la pensión universal para adulto mayor que la PUAM puede utilizarse para completar aportes hoy la PUAM no se puede usar para completar aportes es el que no le tiene aportes insuficientes le dan el 80% de la jubilación mínima pero eso está mal habría que hacer que la PUAM sirva también para completar aportes a la gente que le falta aportes y cerrar las moratorias Gabriel lo tuyo muy cortito que ya está el cierre encima coincido con Juan que hay que retirar la incompatibilidad entre la PUAM y desarrollar alguna actividad que te permita llegar a una jubilación ordinaria y recordarle a la gente que está preocupada que hasta el 31 de diciembre todavía hay dos leyes de moratoria vigentes muchísimas gracias a los dos gracias Gabriel gracias Jorge Colina por haber venido sorteo sí por supuesto sobre el cierre acordate ganador o ganadora lo vamos a conocer el sábado 26 de noviembre como estás viendo en pantalla sorteo de un celular con todas las funciones más importantes para tu vida cotidiana y además lo puede ganar alguien de cualquier edad pero también tienes un celular que se puede adaptar en cuanto a todo lo que tiene que ver con la gráfica para personas mayores ustedes lo están viendo en pantalla este es el Instagram oficial para anotarte en el sorteo de forma gratuita sin dejar datos arroba clara salguero punto ok nos tenemos que ir gracias por habernos acompañado gracias 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 por estar cada fin de semana y por supuesto descansen traten de ser felices nos reencontramos el próximo sábado a la una del medio día por a 24 en lo